Música Hermoso y vil Llevabas llorona que la Virgen te creí Ay de mí llorona llorona El día de hoy domingo 5 de mayo Tenemos lo que es el 157 aniversario de la Batalla de Puebla Una batalla la cual sin lugar a dudas nos marca como mexicanos Ya que es una de las más emblemáticas y la más representativa para nuestra nación Estamos en la Escuela Pablo Olivas Agradecemos de antemano a su directora Se encuentra aquí con nosotros la representante de la directora, la maestra Yadira La cual agradecemos las instalaciones y en sí todo el evento Un evento muy bonito, un evento muy cultural Y un evento el cual como mexicanos realmente nos enorgullece Así es, entre las escuelas que destacan Obviamente la escuela donde se llevó a cabo la ceremonia Tuvimos lo que fueron diversas primarias, secundarias, preparatorias En sí, realmente un gran apoyo del municipio de lo que es educación Porque siempre nos arropan y hace grandes esos eventos Ya que la participación de las escuelas en todas y cada una de las fiestas Como es el día de hoy, elevan y hacen grande nuestro municipio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!